La transformación de Barranquilla no es sólo una realidad para los barranquilleros, sino también ante los ojos del mundo. Por eso, desde que empezó la alcaldía de Jaime Pumarejo, hemos ingresado a siete redes de ciudades. Estamos en proceso de adhesión de una octava red y son redes que permiten insertar a Barranquilla en una dinámica global cada vez más competitiva, cada vez de más alto nivel, donde estamos compartiendo con el mundo las cosas buenas que se han hecho y las cosas buenas que estamos haciendo. Por ejemplo, el tema de biodiversidad. Estamos hablando con el resto del mundo, contándoles de qué se trata la iniciativa de biodiversidades, cómo pueden ser ellos también biodiversidades y cómo juntos podemos lograr proyectos de mayor impacto en este tema ambiental. También, por ejemplo, en el tema de migración, estamos en unas redes muy importantes como Urbelac, compartiendo con ciudades europeas lo que estamos haciendo para la integración de la población migrante en Barranquilla. En fin, son una cantidad de temas que estamos posicionando a nivel global que Barranquilla cada vez es más reconocida en el mundo por lo que se ha hecho y por lo que se está haciendo.